¿Cuántas veces vais por la calle y veis personas que se han hecho un trasplante de pelo y se le ven 2 y 3 centímetros de cuero cabelludo? Chicos, hacer un frontal es muy complicado y con tanta proliferación de clínicas estamos encontrando trabajos muy malos. Es más, fijaros si esto llega a niveles increíbles, que el otro día una clínica empezó a pagar publicidad en Instagram y pusieron a un modelo operado, lo pusieron en el propio quirófano grabando un vídeo con el foco que utilizan para la operación y se le veía un desastre monumental porque prácticamente desaparecía. Esto significa que estamos en manos de gente que ni tiene los medios, ni tiene los conocimientos, ni sabe entender realmente cómo se hace un trasplante capilar y qué siente ese paciente. Es que os tenéis que quitar de la cabeza eso de que es poner pelo y ya está, es decir, es que desde la extracción, desde el pre de la operación, desde la consulta, es que el resultado final va en función de muchos factores como los que vamos a ver en este vídeo. Ponedme en comentarios cuál es el objetivo de un trasplante capilar antes de que os lo diga yo, porque chicos, es muy importante, que siempre que vayamos a buscar una cirugía para un trasplante de pelo y vayamos a una clínica, tenemos que buscar 1, un resultado natural, 2, un resultado indetectable y 3, que se optimice tanto nuestra zona donante como nuestra zona receptora, que tenga el mejor resultado posible y que sea similar a nuestro cabello nativo. Hoy chicos, os voy a explicar cómo técnicamente se tiene que hacer un buen frontal. Paciente de 34 años, medicado antes de la cirugía 1 año, con lo cual va con su cabello a tope para hacer un trasplante de pelo espectacular, con un resultado chicos que vais a flipar, es el pelo que todos queremos tener después de un injerto. El tratamiento que toma este chico es Finasteride 1mg y Minoxidil Oral 5mg. Este paciente decide operarse en la clínica Medecap con la doctora Cristina Salazar, doctora que colabora con nosotros en el proyecto de asesoramiento capilar, que os dejo en la descripción del vídeo, si queréis más información para cuidar vuestro pelo, para recuperarlo con un trasplante, con medicación, lo que sea chicos, estamos para vosotros. Como veis chicos, el caso típico, estamos ante un MAGA 2-3 y se plantea una cirugía de 2 días. Ya sabéis que la valoración inicial siempre recomiendo que os vea el doctor que os va a hacer la cirugía, ¿por qué? Porque es el que tiene que saber exactamente la cantidad de folículos, porque daros cuenta que ellos hacen una estimación, pero luego puede ser que se hayan quedado cortos, puede ser que se hayan pasado, normalmente se suelen quedar cortos, y suelen hacer una extracción un poquito más grande para poder cubrir todo con la densidad adecuada. Y es esto donde tenéis que fijaros siempre en un buen frontal, en la densidad. Ya sabéis que la operación se divide en 2 días para optimizar tanto la extracción de la zona donante como la correcta clasificación de las unidades, y al final el total es 2.621 unidades para reconstruir esas entradas, esa zona frontal. Esto no lo hacen en todas las clínicas, pero cuando tú haces un trasplante, esas unidades se deben de clasificar, se deben de limpiar y se deben de preparar para la implantación. Cuando se hace esa clasificación en las clínicas que a mí me gustan, las que recomendamos en asesoramiento capilar, lo que se hace es hacer el contaje de los pelos de cada unidad para saber más o menos la media, y además saber dónde se van a distribuir esos pelos. Ya sabéis que la extracción la hace la propia doctora con micromotor y la implantación es con implanter. Después de hacer la clasificación y de preparar las unidades, y de por supuesto conservarlas en una nevera, se puede saber el número de pelos que se nos ha implantado. En este caso han sido 6.930 pelos, de esas 2.621 unidades foliculares. Una buena densidad, más o menos se coloca entre unas 700 y unas 1.000 unidades por entrada, es decir, en toda esta parte vais a encontrar más de 1.000 unidades para reconstruir esa entrada. Una vez que ya se ha clasificado esos folículos, se ponen en la primera línea los de un pelo, para que se vea una transición de un cabello más finito, un folículo de una unidad, a un folículo con varios pelos. ¿Por qué? Porque así se va a conseguir un aspecto natural y se va a evitar el que tú te pongas delante y veas un foco y se te vean 3 o 4 centímetros de cuero cabelludo. Y ya pasamos a la colocación de folículos. Chicos, implanter. Como veis, la doctora ha colocado los folículos bien unidos. No es la mejor foto del mundo, pero ya os estáis haciendo una idea. Y ahora chicos, vamos a pasar al resultado final. Como veis, esto es, chicos, un resultado espectacular. Tenéis que tener en cuenta que al final el pelo es el mismo tipo que se va a extraer de la zona donante. Incluso hay mucha gente que siempre lleva el pelito corto y cuando se lo ponen arriba dice Michael, se me está rizando el pelo. Es que esa es la forma de tu pelo. Tenéis que tener claro que tenéis que peinar el pelo. ¿Para qué? Para que se vea bien, para que se vea bonito. Pero fijaros que no se ven huecos. Fijaros que vosotros no identificaríais que esta persona se ha hecho un trasplante de pelo. Y como siempre digo chicos, peinar. Peinar el pelo en la clínica con esos focos, con esa buena grabación, va a hacer que veáis realmente el resultado como es. Porque muchas clínicas lo que hacen es ponerte resultados, bajan la luminosidad de la foto, te la ponen en foto en oscuro, la difuminan un poquito y se ven resultados muy dudosos. Y ahora el consejo que yo le daría a él y a todos los que hagáis esto es que disfrutéis vuestro pelo. Que os peinéis y que si queréis consejos de peinado, aquí tenéis a vuestro amigo Michael para echaros una mano con lo que necesitéis. Si tenéis cualquier duda o queréis recuperar vuestro pelo, asesoramiento capilar y cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en comentarios. Que chicos, en cuanto pueda, os responderé. Gracias y nos vemos.